¿Por qué esa pelea con Vicky Dávila y siempre los uno en un escenario? ¿Algo pasa siempre entre ustedes y en algún momento se han tenido que ver las caras o siempre ha sido virtual? Pues le cuento una infidencia, Vicky Dávila y yo teníamos una extraordinaria relación, éramos amigos. ¿Cuándo eran amigos? ¿De qué tiempo? Justo antes de que ella pensara que había una especie de persecución de parte del gobierno por sacarla a ella del cargo de la FM como directora. Ella encontró en su victimización de pronto una carrera, sin duda logró su cometido, pero si usted se pone a pensar que las cosas que ella pensaba y se imaginaba ella misma que el gobierno estaba y que mi papá personalmente pidió la cabeza de ella en la FM para que después se le diga el lanzar hoy Secretario de Comunicaciones del gobierno muchísimo más crítico del gobierno de la FM, pues no tenía sentido. Martín, dos preguntas en torno a esa respuesta que usted me da. ¿Es muy diferente la de Vicky Dávila, que usted decía que eran amigos, que eran buenos amigos, a la Vicky Dávila de ahora? Completamente. La Vicky de su época era más santista que cualquiera de nosotros y simplemente aún no, se lo prometo, aún no entendemos cuál fue el cambio que le provocó a ella en su sentir y yo prefiero no meterme en temas personales, ni agravios, ni insultos con nadie, incluida Vicky Dávila. Entonces, pues, si quiere, como muy popularmente se dice, siguiente pregunta. ¿Qué pasa?